Sí, es el Ministerio de Primera Infancia, conjuntamente con la Municipalidad. A través de un convenio han lanzado la convocatoria para todos los jóvenes de 18 a 35 años de acá del Bordo. Bueno, que estén interesados en trabajar en un monitoreo, sería en un censo que se va a realizar acá en el Bordo, todo respecto a la familia, ¿no? Pueden acercarse aquí a la oficina de personal hasta el día jueves de horas 8 a horas 13. Bueno, los requisitos son que tienen que tener el secundario completo, ser de acá del Bordo y tener un manejo en celulares o tablets, ¿no? Bueno, ¿esto va a ser para qué? ¿Para saber cuántas familias hay o para saber cuál es el nivel de vida de cada familia? Exactamente, es para saber el nivel de vida, la situación de todas las familias de acá de nuestro pueblo. Bueno, el viernes ya va a ser la reunión informativa con todos los futuros postulantes. Para luego hacer una selección, ¿no? Y quedar ya las personas que van a empezar a trabajar. Seguramente va a haber una capacitación también, ¿no? Así es, el viernes luego de la reunión van a empezar las capacitaciones, esto va a ser una semana, y una semana después ya va a empezar el trabajo con la gente que sea seleccionada. Bueno, ¿en qué oficina se deben anotar? En la oficina de personal de acá de la Municipalidad del Bordo, de 8 a 13 horas. ¿Qué documentación deben traer en un principio? Ser mayor de 18 años, tener el secundario completo y tener un manejo en celulares. ¿Pero tiene que traer certificado de secundaria, documentos? Solamente presentarse, luego en la capacitación se ya tiene que presentar la documentación, ¿no? La fotocopia del título y del documento. ¿Para aprobarse a inscribirse entonces? A inscribirse hasta el próximo jueves, porque luego el día viernes solamente van a estar en la capacitación las personas que se han inscrito, ¿no?